Sabíamos que iba a pasar. La izquierda, ante la victoria incontestable y absolutamente brutal de Donald Trump, exige cancelación, veto, censura e imposición del pensamiento único. Estos que se pasan el día hablando de desinformación y que se pasan todo el día hablando de democracia son la mayor amenaza a la democracia y a la libertad de expresión. No quieren libertad de expresión. Quieren imposición del pensamiento único. Y ahora, más que nunca, vamos a hablar de todo ello porque esto te afecta a ti. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias también por darle un me gusta a este vídeo. Es alucinante. Si la reacción que se ha dado en los medios de comunicación mainstream entre la izquierda se hubiese dado por parte de la derecha o del centro derecha ante la victoria de Kamala Harris o cuando se ha dado la victoria de Biden o la de Obama, etcétera, ¿qué es lo que se habría dicho? Se habría dicho todo tipo de salvajadas. Se habría insultado y lo que está demostrándose en estos días es que hay un objetivo absolutamente claro. La victoria de Donald Trump es una excusa adicional para una izquierda que no va a parar. La izquierda ha perdido las elecciones, pero la izquierda tiene un objetivo. El objetivo es la censura, la cancelación, el veto del discrepante. Y se va a utilizar cualquier método, como lo han hecho en el pasado, para destruir a cualquiera que piense de manera diferente. Ellos pensaban dos cosas. Número uno, que el control de los medios de comunicación, que es prácticamente absoluto por parte de la izquierda, que el control de la narrativa a través de organismos internacionales, a través de los políticos orientados hacia ese estatismo depredador, les iba a dar suficiente colchón para que Kamala Harris, que era la candidata del wokeismo más clara, ganase sin ningún problema. Tenían el control de los medios de comunicación. El 98% de los medios de comunicación tradicionales a favor de Kamala Harris. Según el MCR, la cobertura de Kamala Harris, un 85% positiva contra un 16% en el caso de Trump. Un 78% de cobertura positiva hacia Harris. O sea, medios de comunicación a tope. Contaban con el dinero. Dos billones de dólares norteamericanos, dos mil millones de dólares europeos, gastados por parte del partido demócrata en la campaña de Kamala Harris. Nunca se había gastado tanto. Estamos hablando de una diferencia en anuncios de 1,3 mil trescientos millones de dólares en el caso de los demócratas con respecto a 900 en el caso de los republicanos. Dinero, influencia mediática e influencia política. Y contaban también con la esperanza de que la destrucción civil del candidato Trump iba a funcionar. ¿Destrucción cómo? Le han acusado de ser Hitler. Le han acusado de ser xenófobo, misógino, asesino, golpista. De todo, todo tipo de salvajadas. Claro, ¿qué es lo que pasa con los ciudadanos cuando tienes a los medios de comunicación machaconamente día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, mintiéndote, diciéndote que un candidato es malísimo, 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 y que otro es buenísimo? Pues que la gente no es tonta y termina reaccionando. Pero la reacción de la izquierda es brutal. Y me gustaría poneros unos clips porque vais a alucinar. Vamos allá. Atención, este se ha hecho viral en TikTok. Viral absoluto. Gracias a Sky News Australia. Allá va. No, 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 no. ¿Por qué, por qué? Ahora, por favor, muchísimas gracias a Rita Panaghi por este vídeo. Ahora pensad por un momento lo siguiente. Este vídeo que se ha hecho viral. La persona se ha metido en el coche, ha puesto el teléfono delante de ella, le ha dado a grabar, ha soltado esa reacción. Te garantizo que probablemente ha tenido que darle otra vez a parar, ha mirado el vídeo y lo ha subido a su TikTok. Reacción absolutamente alucinante, ¿de acuerdo? No solamente no es algo espontáneo, espontáneo, que ha decidido grabar y iba en su coche donde tenía y ya puesta la cámara encendida y grabando. No. Se ha sentado, ha puesto el teléfono, ha dado a grabar, ha soltado esa reacción, ¿de acuerdo? La ha mirado, le ha parado y lo ha enviado. ¿De acuerdo? Interesante, ¿no? Es curioso porque nos están intentando vender y esto ha sido un desastre absoluto. Y hay un montón, un montón de postureo. ¿Qué otras cosas sabemos en esta vida de postureo? Que todas esas celebridades, todos esos famosos que habían dicho que si ganaba Donald Trump se iban de Estados Unidos, todos esos famosos que nos dijeron que iba a ser esto lo peor, lo peor, un infierno, Robert De Niro, J. Lo, Beyoncé, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos que han dicho que se iban a ir, os voy a dar exactamente, después de hacer un cálculo somero, la cifra de cuántos de ellos van a abandonar Estados Unidos. Pero, ninguno. Postureo también. Pero para postureo, ya sabéis que uno de mis programas favoritos, porque es que uno tiene ese masocrismo, es The View, un programa en Estados Unidos en el que la izquierda se viene arriba y suelta todo tipo de salvajadas. Acompañadme a ver estos clips. So, how you feeling? I'll start. Go ahead. My takeaway is that the system works. We live in a democracy. People spoke. This is what people wanted. I vehemently disagree with the decision that Americans made, but I feel very, very hopeful that we have a democratic system in this country. We should value it. We should love it. We should protest if the situation arises, that we need to protest, which I'm sure it will. I've been through this before with Nixon. It's been very difficult. But boy, oh boy, do we have a country if we can keep it. Yeah, yeah. O sea, ¿eh? Han llamado a los votantes de Donald Trump nazis, racistas, xenófobos, misóginos. Han llamado a Donald Trump absolutamente de todo. Y ahora se presentan como estamos en una democracia. Yo esto lo he vivido con Nixon y, por lo tanto, lo que digo es que vamos a luchar, etcétera. Bueno, pero no te pierdas, por favor, lo habréis visto, que es que varias de ellas se han presentado de luto, de luto al programa. Alucinante, bien. I don't know. I'm profoundly disturbed. I think if you look at the New York Times this morning, the headline was America makes a perilous choice. O América hace una elección peligrosa. I think that in 2016 we didn't know what we would get from a Trump administration, but we know now. And we know now that he will have almost unfettered power. Va a tener poder sin control. Va a tener poder sin control. En el año 2016 no sabíamos que iba a ser una administración de Donald Trump. ¿Sabes por qué ha ganado Donald Trump? Porque a la gente le han contado que va a ser lo peor después de la muerte. ¿Pero saben lo que iba a ser? ¿Por qué? Porque ya ha sido presidente. La maravilla de estas elecciones ha sido que los ciudadanos podían elegir entre dos personas que han estado en el poder. Por lo tanto, cuando la izquierda decía que Donald Trump iba a ser un dictador absoluto y que lo iba a hacer fatal y que la economía iba a ser un horror, los ciudadanos tenían su experiencia de cuatro años. Y cuando la izquierda decía que Kamala Harris iba a ser la candidata al cambio, iba a hacer unas mejoras estupendas e iba a bajar los precios de los alimentos y a reducir la inmigración, tenías la experiencia porque llevaba más de tres años y medio en el poder. Ella no se preocupa por ella. ¿Sabes por qué no te se preocupa por ella? Porque es millonaria. No se tiene que preocupar ni con Kamala Harris ni con Donald Trump. Pero le preocupa la clase media, la clase trabajadora. Qué curioso, ¿verdad? Le preocupa, fíjate qué curioso, le preocupa su madre, que está retirada, la profesora, y le preocupa también los mayores y Medicare, la seguridad social. Ya esto ya es la rebomba, la rebomba. Me preocupa, mi hija, porque hoy tiene menos derechos que los que yo tengo. A ver, alma de cántaro, ¿qué derechos te ha quitado a ti, Donald Trump? ¿Qué derechos has perdido? Entre otras cosas, porque si tienes más derechos hoy y la administración Biden-Harris solamente lleva tres años y medio y aparentemente Donald Trump destruye todos los derechos de todo el mundo, pues resultaría que ahora no tendrías ningún derecho. Si dice ella que tiene más derechos ahora y que los ha perdido simplemente por las elecciones, literalmente está mintiendo. Está mintiendo. En este programa han estado insultando constantemente a todo el mundo. Vamos a ver un corte que a mí me parece esencial para entender qué es lo que está pasando, porque me ha parecido que lo ha dicho maravillosamente Van Jones. Vais a permitir que lo busque y os lo muestre. Aquí, en el programa Real Time de Bill Maher, ha dicho Van Jones, autor de varios libros muy buenos, y una persona que, siendo demócrata, lleva advirtiendo sobre la demonización de la mitad de la población, la cancelación y el odio constante emitido por la izquierda. Atención, ¿qué es lo que dice él? Dice, si los progresistas tienen como política que todos los blancos son racistas, que todos los hombres son tóxicos y todos los multimillonarios son malvados, es difícil tenerlos de tu parte. Si echas a la gente de tu partido, no te quejes de que se vayan. Bien, vamos a escucharle. No se puede decir mejor. Esta izquierda woke está constantemente atacando a los demás. Ahora dicen que es que los hispanos que han votado de manera muy significativa a Trump, que es que son racistas, que son xenófobos, los hispanos que son xenófobos, y que, claro, que es que lo que ha pasado es que los católicos se han lanzado a votar a Donald Trump. ¡Qué malos los católicos! Es increíble. Han demonizado a los judíos, han demonizado a los católicos, han demonizado a los hispanos, han demonizado a los hombres afroamericanos, han demonizado a los blancos, han demonizado a los que ganan dinero y a los que tienen un poco de patrimonio. Se dedican constantemente a dividir y a introducir el odio y la envidia. Y entonces te dicen que, claro, es que hay que ver cómo está dividida la sociedad. Pues no está nada dividida. No está nada dividida. Lo que se ha demostrado es que Donald Trump ha ganado el voto popular, la presidencia, el Senado, el Congreso y todos los estados bisagra, todos los swing states. Eso es lo que han conseguido. Fíjate lo fácil que hubiera sido si Kamala Harris hubiese ido a las elecciones y hubiese tenido el momento que hizo que Obama ganase las elecciones. Lo dice Bill Maher en Real Time también. ¿Qué hizo que Obama ganase las elecciones? Que Obama se puso radicalmente en contra de los que movían los mensajes de odio, división y ataque al oponente. Lo que hizo que Obama ganase las elecciones fue que daba un mensaje de esperanza y un mensaje en positivo. El mensaje de Kamala Harris ha sido constantemente un mensaje en negativo. Le preguntaban ¿qué va a hacer usted sobre la inmigración? que decía la culpa es de Donald Trump. ¿Qué va a hacer usted con los precios? La culpa es de las grandes corporaciones y de las tiendas, que es que hay que ver. Le preguntaban ¿qué va a hacer usted sobre la economía en general? Le echaba la culpa a Donald Trump, a las grandes corporaciones y a los ricos. Siempre es la división. Decía ¿qué le va a hacer usted? ¿Qué es la economía de la oportunidad? Y entonces daba unas propuestas que eran solamente para los afroamericanos. ¿Qué pasa con los latinos? ¿Qué pasa con los asiáticos? ¿Qué ha pasado con los asiáticos en estas elecciones en las que esa gente trabajadora, buena gente, contribuyente, etcétera, ha sido completamente ignorada por los demócratas? ¿Y qué es lo que pasa? Que la campaña de Trump ha sido un positivo. Voy a hacer un país mejor. Vamos a ir hacia adelante. Vamos a pensar en nuestro futuro y en convertir a las empresas más grandes. La gente que tenga éxito le va a ir mejor. Y la gente que no tiene éxito les vamos a apoyar porque nosotros lo que vamos a hacer es defender a América, a los hispanos, a los afroamericanos, a los judíos, a los blancos, a todo el mundo, a los católicos, a los no católicos, a los musulmanes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que con esa política de división y de odio que hemos visto, lo que han conseguido los demócratas es que se genere una animadversión mucho mayor. ¿Qué pensó el Partido Demócrata? Hay que acercarse a la izquierda radical. Hay que dar mensajes de izquierda radical. Se acercan a la izquierda radical, presentan a Kamala Harris, que se presentaba en el año 2020 como la alternativa más de izquierdas que Bernie Sanders y que Elizabeth Warren, ¿vale? Y cuando no les funciona, porque ven que las preocupaciones de la gente van por la realidad de la economía y no por las estupideces de la ideología de género y de la ingeniería social, entonces, entonces, mis queridos amigos, tienen que cambiar y tienen que poner a Kamala Harris a decir que ella va, por un lado, a defender las fronteras abiertas y por el otro lado, a cerrar las fronteras. Que por un lado, está en contra de la política de inmigración de Trump y por otro lado, que ella va a hacer más que nadie para reducir la inmigración ilegal. Por un lado, te decía que la inmigración ilegal no era ningún problema y que las fronteras estaban aseguradas y por el otro lado, te dice que hay un problema. Si es que el problema del Partido Demócrata es muy sencillo, mis queridos amigos. La razón por la que Donald Trump ha ganado con todo lo que tenía en su contra, es, número uno, el ataque constante de los medios de comunicación. Número dos, el hartazgo de los ciudadanos norteamericanos con respecto al huoquismo y a esa cultura asquerosa de cancelación, de veto, de odio y de convertir a los ciudadanos en piezas de dominó de la ingeniería social neomarxista. Número tres, la economía, la inflación, el inflacionismo que han implementado Kamala Harris y Biden que obviamente se ha llevado por delante a la clase media y les ha dejado empobrecidos y mucho peor que como estaban. Número cuatro, el hartazgo con respecto a la división constante. Constante. Y por lo tanto, el hecho de que el Partido Demócrata, que se suponía que era el partido de la libertad, que se suponía que era el partido del libre comercio, de la libre empresa, de la libertad en general, resulta que es que hace décadas que ha abandonado eso. Resulta que lo ha abandonado y por lo tanto, en el momento en el que aparece Trump y dice se va a acabar esto del wokeismo, se va a acabar esto de la cancelación, el odio, el veto y que no puedas hablar en el trabajo o con tus amigos sobre género, política o sociedad por miedo a que tengas un impacto negativo en tu profesión. Se va a acabar y se va a acabar el inflacionismo porque esta gente ha destruido la economía dopándola con gasto público y con empleo público y se va a acabar la idea de que no podemos pensar en nuestro país qué es lo que le importa a los millones de personas que viven en Estados Unidos. Y para terminar, me vas a permitir que te enseñe un tweet mío porque yo estoy un poco enfadado porque yo que sí sufro la cancelación, el veto constante por parte de tantos, pues me gustaría enseñarte algo que me parece importante si me permites. Tómate un momento, mira el mapa rojo Trump, azul Harris y recuerda, te han engañado hora tras hora, día tras día, durante meses, los mismos que te dicen que te van a proteger de la desinformación, los mismos que cancelan, que vetan y que están constantemente censurando. Estos son la verdadera amenaza. Esta izquierda, lañidera y totalitaria cuyo único objetivo es el control. El único objetivo es el control. No les importa la clase media, no les importan los trabajadores, no les importa la frustración de los ciudadanos, no les importa la inmigración ilegal nada más que para utilizarla de manera política para luego convertirlos en votantes y clientes rehenes. No les importa la economía, lo único que quieren es disparar el gobierno y aumentar masivamente el control sobre la economía. Ese es el problema, ese es el enemigo, que no te engañen. ¡Gracias!